¿Cuántas veces te ha pasado que has ido a descargar una aplicación, un juego o otra cosa a la Play Store? ¿Y qué ha pasado? Que te ha puesto que tu dispositivo no es compatible. ¿Cuántas veces te ha pasado que tenías un juego descargado en la Play Store, ese juego se ha actualizado y de repente después de la actualización te dice que ya no es compatible con tu dispositivo? Pues no te preocupes porque yo te soluciono el problema. Bueno, como te he dicho al principio, hay cosas que en la vida son difíciles de solucionar y es que es lo que pasa con estas cosas. A mí me ha pasado hoy y por eso hago este vídeo porque digo, no puede ser que no haya una solución para esto que me está pasando. No puede ser. Hoy he ido, y te lo voy a explicar, hoy he ido a descargarme una aplicación que es la cámara de Google que, bueno, he leído y he visto que tenía buenas opiniones y creo que es una de las mejores que puedo instalarme porque tiene varias opciones. Pues he ido a la Play Store y no la he encontrado en ningún sitio, entonces he estado buscando información y he descubierto lo que pasa. Y esto te va a poder a ti ayudar para cualquier juego, que yo lo enfocaría más a los juegos que a la aplicación, pero en este caso a mí me ha pasado en la aplicación y voy a poner el ejemplo como ejemplo la aplicación. Entonces he descubierto lo que pasa. Primero, te voy a decir que te voy a dar dos posibles soluciones y que si no te funcionan esas dos posibles soluciones seguramente que sea porque sí que es cierto que tu móvil, tu teléfono, no sea para nada compatible porque le falta RAM, porque le falta memoria, porque tiene un Android muy viejo o porque ya es un móvil, un teléfono que ya lo tendrías que cambiar si quieres utilizar esas aplicaciones. Realmente esto sí que te puede pasar, pero en mi caso no es así. En mi caso, ¿qué ha pasado? Los productores, los fabricantes, los creadores de contenido de algunos juegos y de algunas aplicaciones deciden a veces, cuando hacen una actualización, que tu teléfono puede ser que no sea compatible o que no se vea bien o que no se oiga bien o cualquier historia que deciden los propios desarrolladores. Entonces un desarrollador puede decir, este teléfono Xiaomi Mi 8 Lite, que por ejemplo es el mío, no quiero que funcione la cámara de Google porque quizá no estará bien optimizada, ¿vale? Entonces aquí tenemos un problema, tenemos un problema porque yo sí que creo que puede funcionar bien en mi teléfono móvil esa aplicación. Entonces te voy a enseñar lo que pasa. Yo aquí en Google he buscado la aplicación de cámara de Google, ¿vale? Para demostraros que mi teléfono no es para nada compatible. Yo al poner cámara de Google ya me sale aplicaciones y esto te redirige a la Play Store. Cámara de Google, que es la que a mí me interesa. Me lleva a la Play Store, a la Google Play y me dice que la cámara de Google no está disponible o no es compatible en esta versión, ¿vale? En mi teléfono móvil no me es permitido el instalar esta aplicación. Entonces, ¿cuál es una de las dos soluciones que te traigo para hoy para poder instalar cualquier aplicación que no te salga en Google Play? ¿Por qué? Porque puede ser que no esté en tu país directamente, puede ser que haya pasado lo que te he dicho antes, que el desarrollador haya decidido que en tu dispositivo móvil no funcione, igual que pasa con Rocket League Sea The Wipe, que esto me lo habéis preguntado mucho y ¿por qué no es posible instalarlo en mi teléfono? Y te lo digo, porque el desarrollador piensa que en tu teléfono no se va a ver bien, no va a rendir bien y por eso no te deja instalarlo. Es así de sencillo y así de fácil. Bien, la primera opción es irnos a nuestro buscador favorito, en mi caso Scrum, y vamos a buscar lo que yo os pongo en pantalla. Os lo dejaré abajo en la descripción para que la descarguéis directamente. Se llama Happy Mod. Cuidadito. Happy Mod ya sale aquí. Es esta. Y entonces vosotros tenéis que entrar aquí dentro y darle a descargar Happy Mod. Yo te lo dejaré con enlace directo aquí abajo en la descripción, por eso no te preocupes. Una vez instalada esa aplicación, que yo ya la tengo aquí, pues se nos abre esta aplicación, evidentemente. Sin virus, sin malware, sin software, espía. Ya te avisa aquí, ¿vale? Entonces le voy a dar aquí a la lupita y voy a poner, como era, Cámara de Google. Cámara de Google y debería de salirme aquí Cámara de Google. ¿Veis? Aquí lo tenemos. Cámara de Google y ya te dice Solicitud, Mod, Original, Grupo. Yo le voy a dar a Original y le voy a dar a Descargar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Lo que estamos haciendo es quitarnos el cortafuegos, que sería la Google Play, que sería la Play Store, ¿vale? Y saltarnos el paso de irnos hacia allí, porque la aplicación ya existe, la aplicación ya está, pero no tenemos por qué pasar por la misma tienda. Entonces pasamos por esta de aquí, que sí que nos deja descargar la versión adecuada para nuestro teléfono. Y esto lo podéis hacer con cualquier juego, con cualquier aplicación, con cualquier utilidad o gadget o widget que necesitáis, que no podáis ir a descargar en la Google Play y sabéis que existe, lo podréis hacer desde aquí. Esta es la primera opción. Segunda opción, ahora nos vamos a ir al Chrome. Al Chrome, importantísimo, irse al Chrome, irse a tu navegador favorito. En esta ocasión sí que tienes que ir aquí, con la aplicación esta te la dejaré abajo para descargarla directamente, pero aquí tienes que ir siempre al navegador. A ver, me voy a ir a Pestaña Nueva y lo que vamos a hacer es darle a Cámara de Google directamente. En mi caso, si tú quieres otra cosa, pues lo haces otra cosa. Ya veis que aquí, si voy bajando, me sale Gcam APK. Pues tenemos que darle aquí mismo, a Descargar aquí. Y aquí tienes una breve explicación, yo te estoy dando el ejemplo de esta aplicación, pero tú lo puedes hacer con cualquier otra aplicación o con cualquier otro videojuego que no puedas tener tú en tu, básicamente, en tu cuenta de Google Play, ¿vale? Que puede ser que no la tengas en tu país o cosas de estas. Y ya me manda un enlace directo para descargar. Le damos a Descargar y te dice que instala la aplicación de Mega para tener 5. Bueno, esto es publicidad. Ahora ya hará la descarga directa. Este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo. Te lo recuerdo, por si no has visto en otros vídeos, si te dice que este tipo de archivos puede dañar tu dispositivo, no te preocupes, tú dale a Aceptar, porque si hay algo malintencionado, el dispositivo te lo va a encontrar con su antivirus, que es, la verdad, de lo mejorcito que puede haber de antivirus, es el que te viene. Desconocida. Quieres instalar la cámara, instalar, le damos a Instalar y debería instalarse correctamente. Esta sería la segunda opción. La primera opción es descargarte lo que te dejo abajo en la descripción y la segunda opción sería irte a Google y buscarlo directamente. Si solo poniendo el nombre no te lo encuentra, al lado pon Descargar o APK y entonces te saldrá. Ya me sale que la aplicación es segura. Bueno, y estas serían las dos opciones que tenemos para poder descargar una aplicación o un juego que no tenemos en la Play Store. Te digo una cosa, y lo que te he dicho antes, si vemos que no te funciona, que esto te es imposible de hacerlo, que no encuentras manera o solución, es porque tu teléfono ya ha dejado de ser compatible, no por un aspecto que el desarrollador ha puesto, sino por un aspecto de que tu teléfono no tiene la rama adecuada, no tiene la memoria adecuada, incluso no tiene el tamaño de pantalla adecuado para adaptarse a ese juego. O sea que hay muchos factores. Si no te sale, no te sale, porque evidentemente tu teléfono ya no es para nada compatible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya ayudado, como hago siempre. Y ya está, suscríbete al canal, dame un like y sé feliz. Adiós.